Uno me dice, me comparte precisamente una opinión en el periódico El País de Salvador Camarena. Dice mi amigo, y tu amigo también Paco, si a mí me preguntaran quién es la fuente del país sobre esto de la leída de cartilla del presidente, yo apuntaría a Monreal su última entrevista con ese periódico y la menciona la supuesta indicación de que lo dejen trabajar en el Senado, es la confirmación. I just say it, dice nuestro amigo. Y otro amigo, también tu amigo, me escribe, ayer prácticamente me confirmaron que el presidente sí les leyó la cartilla y les dijo que nadie podía decir nada de piso parejo. Extraño, extraño que un día después salga Marcelo Ebrard diciendo que Morena tiene que definir si habrá encuesta o favorita. Pregúntame amigo, ¿se acerca el manuelazo Camacho de Marcelo? Válgame Dios. Mi querido Paco, como siempre, es un placer escuchar tus opiniones, compartir contigo todas las mañanas. ¿Por qué no cerramos con la invitación para que la gente siga buscando en su librería favorita García Luna, el señor de la muerte, autor, autoría del maestro Francisco Paco Cruz, y que te sigan también apoyando en redes sociales? No, 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 no. Muy activo es en Twitter, mi querido Paco. Vicente, sí, mira, ya se acerca. Yo te dije, te dije que me iba a quedar en el Valle de Toluca. Es una elección histórica la del Estado de México. Yo no estoy convencido ahora. Estoy convencido hace seis años que Morena tiene todo verdaderamente. Ganó hace seis años. Había evidencias. Había todo para demostrarlo. Pero bueno, por lo que sea, no ganó. Llegó Alfredo del Mazo más a la gubernatura. Hoy sí, verdaderamente, hay condiciones. Y a partir del 4 de junio, en este país, se va a desatar la fiebre presidencial. Así que la voy a vivir aquí, Vicente, en el Estado de México, muy cerca de Toluca, muy cerca, bueno, todo el Valle de Toluca prácticamente, a donde el núcleo de votación es bastante numeroso, con viajes a Anesa, a Ecatepec, a Cotitlanizcali, a Cuacalco, a donde tengo amigos, y veamos, te digo, lo que va a pasar, pero a partir del 4 de junio, perdón, aquí voy a estar hasta el 4 de junio, y en adelante, Vicente. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí estamos, Vicente. Muchas gracias, como todos los días. Un abrazo para todos. Gracias, maestro, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura.